Aquí están algunas películas basadas en la banda inglesa The Beatles. Estas películas son muy recomendable para todo fan de los melenudos de Liverpool. Espero les guste y comenten si han visto alguna. No llevan un orden simplemente son 10 películas. Empecemos. Número 1. Birth of The Beatles. La primera que narró los inicios de este grupo, fue The Birth of The Beatles, que fue realizada en 1979, fue dirigida por Richard Marquand, y producida por Dick Clark con una duración de 104 minutos en esta película, podemos ver los verdaderos inicios del grupo en Hamburgo Alemania, su popularidad en Liverpool, hasta llegar al éxito que se tuvo durante la década de los años 60. Recibió modestos ratings cuando se estrenó en la televisión americana, y fue repetida en diciembre de 1980, como un tributo a John Lennon semanas después de su asesinato. Número 2. Bad Beat. Es una película de 1994 que relata los primeros años de la banda de rock The Beatles en Hamburgo, Alemania. La película se enfoca principalmente en la relación entre Stuart Sutcliffe y John Lennon, y además con la novia alemana de Sutcliffe a Street Kitchen. Kirchner se encuentra principalmente enfocada en la vida de Stuart Sutcliffe, quien siendo pintor se une a The Beatles, como bajista. Conocemos su relación con Astrid Kirchner y su amistad con John Lennon. Sin embargo, Stuart, deja el grupo tiempo antes de que firmen su primer contrato con George Martin. Este filme, fue basado en el libro Stuart Sutcliffe. De los Beatle, escrito por Pauline Sutcliffe quien relata la vida de su hermano. Cabe destacar que no se presentan canciones de The Beatles, sino de los covers que realizaban a principio de los 60. Número 3. In His Life. The John Lennon Story. Situado en el Liverpool de la década de 1950, esta película se centra en la vida adolescente de John Lennon en su lucha por convertirse en un músico de éxito en las etapas embrionarias del rock and roll británico. Lennon pasa a formar un número de bandas, ampliando su público local que se desarrolla, antes de unirse posteriormente con Stuart Sutcliffe, George Harrison, Pete Bess, Paul McCartney para formar The Beatles. La banda atrae la atención del promotor de música Brian Epstein, que es el cerebro de su éxito y fama. Sin embargo, Sutcliffe y Bess son a la vez sacados de la banda, para ser reemplazados por Ringo Starr. La película se centra en 8 años de juventud de Lennon, de los 16 a 23 años, desde sus años de adolescente en que vive con su tía, Minnie Smith, a los primeros éxitos de los Beatles. Tiene que ver con el abandono de Lennon por su padre, la doble pérdida de su madre, primero en otra familia y luego en un accidente. Su presentación a McCartney en el salón de la iglesia de San Pedro, su cortejo y el matrimonio con su primera esposa, sintía la pérdida de su mejor amigo Sutcliffe, el nacimiento de su hijo Julián, y la popularidad inicial de los Beatles en Alemania. Incluye auténticos puntos de referencia a Liverpoolian como la casa real donde Lennon creció. La película termina con la aparición de los Beatles por primera vez en el show de Ed Sujivan, consagrando al grupo como el mejor de todos los tiempos. Número 4. Duo Of Us. Lleva el título de uno de los últimos temas del grupo que se encuentra en el álbum Letit B, fue una película para la televisión en el año 2000. La historia se basa en la última visita que realizó Paul McCartney y a John Lennon en 1976. Vemos a McCartney deseoso de juntar de nuevo al cuarteto, sin embargo, Lennon, quien lleva tiempo alejado de la música, al principio se muestra frío, y desconfiado, pero termina aceptando, los vemos recordando viejos tiempos, paseando como dos viejos amigos por las calles de Nueva York. Solo proyecta a ellos dos, sin embargo, se retrata a Yoko Ono, como una energía negativa y maligna, cuando se entera del reencuentro de McCartney y Lennon, por medio de una llamada entre ella y Lennon, quien después este decae y decide no seguir con los planes de siéndole adiós a McCartney. Tristemente fue su último encuentro. Número 5. Novere Boy. Es una película biográfica británica sobre la adolescencia de John Lennon, la creación de su primera banda, The Quarrymen, y su evolución hasta convertirse en The Beatles. La película está basada en una biografía escrita por la medio hermana de Lennon Julia Byrd. La película se estrenó el 8 de octubre de 2010 en los Estados Unidos, coincidiendo con las celebraciones de ese fin de semana del aniversario número 70 del nacimiento de Lennon, 9 de octubre de 1940. El joven John Lennon está peleado con su tía Mimi después de la muerte repentina de su tío George. Angustiado y triste, John sale a buscar a su madre biológica, Julia, que le deslumbra por su impulsivo espíritu libre y su manera despreocupada de vivir. Julia le anima a seguir sus sueños, al tiempo que le inicia en las nuevas formas musicales representadas por Elvis. Sin embargo, Julia oculta una fuerte tendencia depresiva y el joven John se encuentra dividido entre las dos mujeres. Número 6. Acroste Universe. Es un musical ambientado en los turbulentos años 60 en Estados Unidos, cuando Jude un joven trabajador, deja a Liverpool para buscar a su siempre ausente padre en Estados Unidos y es golpeado por las olas de cambio, reformando el país se enamora de Lucky. Una niña estadounidense rica, pero fuerte y consciente que se une al movimiento antibélico en Nueva York. Número 7. Imagine. John Lennon. Es un documental publicado en 1988 que relata la carrera artística del músico británico John Lennon. Tiene abundante en material cinematográfico de Lennon y en la autonarración, fue un largometraje bien recibido por la crítica. Supone un resumen de la carrera artística de Lennon al presentar sus dos fases musicales, como miembro de The Beatles y como músico en solitario a partir de 1970. De forma adicional, se incluyen un par de materiales inéditos. Una grabación casera y acústica del tema Real Love, grabado en 1979, una versión alternativa sería utilizada por el resto de The Beatles para su inclusión en el álbum de 1996 y un ensayo del tema Imagine antes de grabarse la toma maestra. Número 7. John y Yoko una historia de amor. Cuenta la historia de amor de John Lennon y Yoko Ono desde cuando se conocieron en 1966 hasta el asesinato del Beatle en 1980. Número 8. La historia de Linda McCartney. Linda Eassman es una joven madre divorciada, fotógrafa de profesión, a la que le llega su gran oportunidad cuando consigue retratar a los Rolling Stones. La publicación de esas fotos le da la oportunidad de meterse de lleno en los ambientes musicales, en donde conocerá a Paul McCartney, co-líder de los Beatles. Pronto surgirá el amor entre ellos. Número 9. SGT. Peppers Lonely Arts Club Band, The Movie. Billy Shears, quien conoce a la banda Lonely Arts Club Band, es el nieto del famoso Sergian Pepper. Será el protector del instrumento mágico de la banda, intentando evitar que los chicos malos liderados por el magnate de la música B de Brokursk lo robe. Aquí actúan D.B.G.s, Peter Frampton, Frankie Howard, Paul Nicholas, Donald Pleasense. Número 10. El asesinato de John Lennon. A pesar de que como grupo tenían encanto, es ahora cuando la ficción de barra con barra sobre el mítico John Lennon empieza a acopar las pantallas. Mark David Chapman, el hombre que lo asesinó en 1980, será el protagonista de 2008 con dos películas, una de ellas independiente y británica y otra con tufo hollywoodiense. El asesinato de John Lennon dirigida por Andrew Piddington ha sido criticada y ensalzada a partes iguales por humanizar a su asesino que obsesionado por las voces de su cabeza y tras hincharse a leer El guardián entre el centeno de Jerome David Schalinger decidió matar a su ídolo y que aún está en prisión por este hecho. El asesinato de John Lennon se exhibió con éxito en el Festival de Edimburgo en 2006 y ganó el premio especial del jurado en el Festival de Tribeca, Nueva York y se tardó en grabar tres años por la falta de presupuesto. Extra. Our Sun Times. Un relato ficticio de lo que pudo haber sucedido cuando John Lennon y Brian Epstein fueron de vacaciones juntos a España en 1963. Espero les guste y si no tienen alguna película pues a buscarla. Like al video y compartanlo. Abajo en la descripción enlaces a otros videos. Saludo desde Managua, Nicaragua.